Noxtv. Noxtv es un canal con muchos contenidos como series, conferencias, residencias de arte, eventos, clases de alemán, webinars, y demás contenido que no te puedes perder. No olvides suscribirte a Noxtv y ver todo lo que tenemos para ti. Noxtv. Noxtv. Noxt community. Noxtv. 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 Noxtv Algo que parece como muy natural, ya lo hemos comentado en este ciclo muchas veces, que es porque una persona que va a trabajar en un lugar resulta que no queda sin casa, y que es algo que nos parece lógico, que no se esté salvando en ese trabajo. Y bueno, pues hasta que no suceden estas tragedias como este, digamos, no ese barco, sino el naufragio que hubo muy fuerte que salió, pues hasta ese momento empieza, mucha gente que parece normal que llegaran, aunque no se permitiera que legalmente puedan llegar inmigrantes, pues como que me parece que es muy claro un punto, digamos, como de inflexión, donde muchas personas dicen, pues, murieron familias completas de gente que no es mala, que no generan ningún problema social, lo que mucha gente piensa que sí, pero normalmente no lo es. Y me parece que como que toca ese tema como muy humanitario, que en el fondo lo que hemos visto en este ciclo es que toca un tema que me parece que es importante replantear, que son los derechos individuales contra la soberanía nacional. Nosotros somos la idea en este ciclo, y conviene ya decirlo claramente, que la soberanía nacional no sube para nada, de una vez, o sea, no es políticamente correcto, pero conviene ya como aumentar el tema de la soberanía nacional, que tenemos ya que dejar para el pasado. Ahorita en México y en muchos lugares del mundo, pues, se sigue hablando mucho, pues el gobierno actor de México puede perder miles de millones de dólares en temas de soberanía energética, por ejemplo, cuando la gente está poniendo los hospitales. Es un poco la misma discusión que vemos en este tema, ¿no? Que es si los derechos de las personas son antes que los derechos de los estados y el concepto de soberanía nacional, que es un poco el modus que la humanidad del siglo XVI está operando. Y me parece que ahorita ya empieza a cambiarse el tema desde hace unos 50, 60 años. Bueno, el siguiente ciclo, bueno, el siguiente evento vamos a hacer una inauguración del Knox América, que vamos a tener un programa bien padre, que ya lo vamos a publicar, que ya lo estamos preparando con todo el equipo de Knox en Vener y... El Team Makers. Muchas gracias por la invitación y todo. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? ¿Están de acuerdo? Creo que les echamos. ¿Están de acuerdo? A alguien que quiera... ¿Quién piensa que la seguridad nacional es un tema importante? Bueno, ahorita estamos entrando en el tema del mes patrio, ¿no? Entonces, este... no sé, o sea, este... Es un poco, no sé, como que es un tema... Digo, son temas como que nos permiten como reflexionar, es un tema que nos han dicho siempre, en una forma un poco artificial, porque pues a los niños se les obliga a estudiar que México, no sé qué, no sé, bla, 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 bla. Y en general, en casi todos los países, la educación primaria, fundamental, pues es una educación que está como bajo control del Estado, ¿no? Y eso realmente, y en general, no es un tema tanto... Me parece un tema que se puede empezar a cuestionar un poco. No es tanto un tema realmente de cultura o de información histórica, sino de adoctrinamiento. Si tú ves los libros de texto y ciencias sociales, pues eso es adoctrinamiento. Ahora, eso tiene mucho efecto, pues porque nos hicimos cara a la mente, y por eso es que cuando llega un político con, digamos, con toda la simbología histórica del pasado, la gente sí se lo cree y siente muy bonito, ¿no? Pues estamos haciendo la cuarta transformación, en realidad. Yo quería preguntar... Pero sí, ¿no? Sí. Ah, usted. No, 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 no. No, no, no. Es que no es lo que puso más o menos de la visita. Yo quería saber, más o menos, de la visita. Justo cómo, la importancia que tienen los sistemas históricamente de educación, ¿no? Porque vemos que la gente, justo, ¿no? Los pequeños, los infantes, les enseñan en México y en Estados Unidos y en el mundo, cómo fue que, tras el esfuerzo de las generaciones pasadas, obtienen los beneficios de ser mexicano, de ser de cualquier lugar, ¿no? Históricamente, para mí, siento que carece, justo, ¿no? De conocimiento de historia, de pedagogía, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Cuál sería una solución para el sistema educativo o qué planteó usted que podría ser el futuro para que la gente piense de una manera diferente en cuanto a este sistema? Sí. Y también la otra es que el juego, en este momento, se plantea con la posición geográfica y política que vivimos los mexicanos, ¿no? En cuanto a la migración, por ejemplo, ¿no? Que estamos, básicamente, atados de manos con los vecinos, con los dos vecinos del norte, y que no quieren los vecinos de abajo, incluyendo los mexicanos hacia abajo. ¿Cómo sería, por ejemplo, políticamente, una cosa como inmediata, no un futuro de, no, tendría que existir fronteras y todo, porque eso es muy utópico, no va a pasar, al menos, para la gente que sigue viva en este momento, ¿no? ¿Cómo sería bueno enfrentarlo para las nuevas generaciones? O sea, hablo pedagógicamente de cómo se tendría que entrenar a las nuevas generaciones la historia y cómo fue que se fundaron los países, y sobre todo eso, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando el mirar bien, sino, ¿qué es lo que pasaría inmediatamente, siguiendo tu, 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 que me gusta mucho, cómo podríamos hacer que la gente cambie de parecer, ¿no? O sea, que no, eh, excluyera a los migrantes, que no excluyera a la gente que, que históricamente migró, un tema racial, un tema, o sea, justo eso. ¿Cuál sería, cuál sería, como la solución inmediata, o sea, que se plantea inmediatamente para educar a los siguientes, no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo creo que la medida en la que haya como más conciencia, que al final, pues tú, este, bueno, es mi opinión, pero que hay una, eh, que las diferencias, este, de nacionalidad, incluso de cultura, pues son como accidentes en la medida, dicen que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Eso, ¿cómo lo resuelve? Pues en la medida en la que tú te abres, ya no son los extranjeros, los diferentes a ti, pues ya no son gente, eh, digamos, como remota, o gente, este, que en ese sentido agresiva porque no la conoces, sino, pues cada vez más, sabes, pues más idiomas, viajas más, te puedes enamorar de gente que es de otro país, este, ves películas como esta más fácilmente, te das cuenta que, pues que el mundo hay, este, hay como muchísima, hay mucha diversidad, y que al final, este, pues tú tienes que saber interactuar, y que en la medida en la que tú sepas, eh, digamos, este, entiendas mejor esto, esta, en esa medida, tú también puedes ser más respetado en otros lugares. Un poco lo absurdo de este sistema que ya lo hemos comentado, es que el único lugar en el pasado donde tú tienes derechos plenos es en el propio país donde naciste. En un mundo donde tú, pues no sales de Coyoacán, que yo soy de Coyoacán, pues donde saliste, hay muchas, antes hacía, donde yo salí diez veces de mi pueblo, y posiblemente nunca salí del país, pues entonces el hecho que no tengas una ciudadanía global, pues no importa, porque tú dices, pues yo aquí tengo mi antelacimiento, puedo trabajar, puedo hacer cosas, este, pero en el momento que tú dices, oye, pues me dan ganas de irme a estudiar a Francia, y quiero trabajar, pues no está tan fácil, ¿no? Este, eh, quiero trabajar en una empresa petrolera inglesa, y resulta que no se puede, porque, este, pues es la soberanía nacional, dice que eso hay un monopolio, y ahí es cuando dices, híjole, pues esto está de la fregada, ¿no? Yo creo que eso te va haciendo que vayas mejorando, vayas entendiendo cómo es el sistema de derechos. Claro, así es, pero, yo, respondiendo a la pregunta que nos hacen, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace una Declaración Universal de los Derechos Humanos Internacionales, entonces, en uno de sus primeros artículos, en el artículo entre el 1 y el 15, se habla de que un ciudadano, prácticamente, se dedica a la causa, que cruza una frontera, puede tener, este, varios derechos del gobierno o del estado al cual está entrando. Entonces, raíz por la cual, temas educativos, temas de gobernabilidad, temas de nacionalidad, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, las protege, o las debería de proteger. Sin embargo, no tenemos, por supuesto, las cartas, las constituciones de cada estado, de cada país, no permite que muchas veces ese inmigrante tenga los derechos como un ciudadano. Desde 1948, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prácticamente es a través de la inmigración. Realmente, para que nosotros hoy, en pleno 2020, entremos a un tema de ciudadanía global, es muy importante, la base es la inmigración. La base es la inmigración, educativa, social, económica, política. Entonces, yo creo que la respuesta de mi parte, para decírtelo, es un tema que podemos buscar desde los derechos universales, desde la Declaración de los Derechos Humanos. Yo quería saber si grupos de personas como ustedes que piensan de esta forma han tratado de penetrar los sistemas educativos alrededor del mundo para que históricamente la pedagogía de los pequeños no sea construida a base de eso. Porque se me hace que es el error aquí, como el error que está generando que las siguientes generaciones piensen así. Entonces, yo creo que, personalmente, las sociedades se construyen de los que vienen, de las nuevas generaciones. Entonces, yo no tengo fe en mi generación. Yo creo que ustedes, menos en la suya. Somos en la suya, ¿cierto? Pero sobre todo esto, si se está tratando esto de manera pedagógica, histórica, en los sistemas educativos del mundo, porque yo creo que esa es la única solución. O sea, tener fe y hacerlo en el progreso, no en la inmediatez. No sé qué piensan ustedes. Sí, claro. Si hablamos hoy de un ciudadano global, en términos educativos, las nuevas formas que existen para educar, hay un sistema que por sus siglas en inglés se llama BUCA, que son alumnos que están en una educación vulnerable, en incertidumbre, compleja, y esas son las nuevas educaciones que están que hoy, que hoy el ciudadano global no pueden ser en su totalidad exactas, no pueden ser que una educación sea homologada. Hay muchas, o sea, todos los países lo que buscan, tanto son desarrollados como países del primer mundo, es tratar de hacer que la educación sea una parte esencial, pero también, desafortunadamente, en varios países nos encontramos con esa educación. Muchos proyectos, justamente como los que hacen los sudamericanos, los nuevos filósofos sudamericanos del último siglo, es tratar de hacer esa educación BUCA. Y, bueno, es un tema que, bueno, si lo permite Nox TV, podríamos tocarlo para hacer ese contexto en el ciudadano global. Muy bien, muchas gracias, ya es un poco tarde, muchas gracias a Pepe, nos quedamos a ver pronto, seguimos con estos ciclos, en todas las terrazas de Nox, estamos en una época especial, entonces creo que es muy adecuado este tipo de actividades como sanas, con lugares abiertos, higiénicos, y con mucha felicidad, entonces, bueno, me parece que es como un experimento que yo creo que esperemos que tenga como muchos seguidores, y empiece a funcionar mucho, y ahorita arrancamos con este ciclo, pero bueno, luego habrá otros ciclos de cine, de muchas cosas, estamos adelantando también, vamos a hacer un, estamos organizando un festival un poco más en forma en Isamán, es donde tenemos un proyecto en Cacabal, entonces, sobre temas de cine, y bueno, pues es un experimento que estamos armando, con mucho gusto, con mucho cariño, con mucha, pues como que le he hecho muchas ganas, y pues saldrán cosas muy, como muy padres, seguramente para todos, muchas gracias Pepe, gracias a todos por venir. Muchas gracias, esto es Nox TV, por favor síganos en nuestras redes sociales para más contenido, estamos siguiéndolos, síganos en nosotros, gracias por esta noche. Nox TV Nox TV es un canal con muchos contenidos, como series, conferencias, residencias de arte, eventos, clases de alemán, webinars, y demás contenido que no te puedes perder. No olvides suscribirte a Nox TV y ver todo lo que tenemos para ti. Nox TV, Nox Community.